Muy buenos días, nos encontramos en el negocio R15, venta de sombreros y botas. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Rios Ricardo Rios, dime, ¿cómo han ido las ventas? Pues está tranquilo, está tranquilo en este año, más que el año pasado. ¿En qué les ha afectado ahorita la situación en la que estamos, la inseguridad? Pues hay muy poquilla gente y se tiene que tener compañeros que cierran más temprano para no arriesgarse, hasta las 7 ya se van. O abren hasta tarde porque hasta en la mañana les ha tocado que quieren abrir temprano para vender más y en la mañana los agarran. ¿Los han asaltado? Sí. Dígame señor, ¿cuál es su nombre? José Hernández. José Hernández. Dígame, ¿cómo han ido las ventas? Los han estado bajas, a comparación de otros años, están muy abajo. ¿La situación de la seguridad les ha afectado en algo? Asegurando a los otros no. ¿No los han asaltado? No, no. Dígame señor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Javier Saúl López. Dígame, ¿cómo le ha ido las ventas? No, crítico. Han estado bajando cada día, cada semana, bastante muy mal. Y dígame, ¿a qué cree que se deba? Uno, ahorita la inseguridad. La inseguridad es lo número uno. Lo número dos es la política. ¿Por qué es la política? Porque ahorita, desgraciadamente, la gente tiene miedo en la cuestión de... Dígame señor, ¿cuál es su nombre? Jorge Díaz de León. Jorge Díaz de León. Este, ¿en qué les ha afectado ahorita la seguridad? ¿Han tenido ventas? Pues han bajado, han bajado. La gente ahorita anda temerosa. Ahorita la inseguridad está al orden del día. Pues no, no. Parece que no hay ley. Todo el mundo actúa sin... Actúa sin... Venta ni nada, como que está populando todo esto. Sí, bueno. ¿Qué es lo que han estado haciendo ustedes para mejorar las ventas? Pues las ventas incentivaron clientes, descuentos y todo, pero está muy difícil. Porque la economía está muy caída. Sí. Está muy feo toda la situación económica en general. ¿Los han asaltado o se han metido robar? Absolutamente no. No hemos tenido ningún tipo de robo ni amenaza ni nada.